¡Cazurrines! Adiós a los amigos del CECAM. En esta ciudad no dejan vivo nada bueno. Encima perdemos más población. Perderemos hasta el prefijo. ¡Cazurrines! Hoy no te pierdas la invención de Hugo, Jack es su gemela y The Devil Inside. ¡Yuhuu! Ni la historia de Juan de Lencina, edificio que por cierto también se tiró. Hemos llamado a juicio la descomposición de León. ¡Qué mal huele! ¡Uf! Seth Ferrajón ha localizado el foco de los malos olores. ¡Bah! ¿Sabías que las vacas de León siempre miran hacia el norte? Reportaje al área de deportes de la Universidad con Alejandro Vaquera. ¡Bien! Curso de Villar de precisión para olvidar esta depresión. Cazutest a Esteban Fernández de la Federación de Tiro Olímpico. Y Héctor Valdés con sus cacharritos y música electrónica. Va por Carolina Rodríguez. Y por la gente de Congelados el Mar. ¡Cazutest!